Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super, hiper, vega haul de SHEIN así que si no te quieres perder este haul de febrero, ahora ya para San Palindín quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, creo que ya os habéis dado cuenta, que tengo un poco voz de... pues eso vamos a dejarlo ahí, ponedme en comentarios de que tengo voz pero tengo un atascamiento increíble y es que estoy con gripe ya llevo como 5 días, he ido a urgencia, me hicieron todas las pruebas del COVID COVID nada, COVID cero, gripe A1 tengo gripe A, ya llevo pues eso, 3 días de tratamiento, 4 desde 4 o 5 días, pero es que no se me acaba de quitar tengo un atrancamiento que no es ni medio normal pero es que si no grababa este haul, os voy a dejar sin vídeo muchísimo tiempo y tampoco quería eso, así que perdonadme si os molesto un poco la voz que tengo de payaso pero es que es la que tengo, no tengo otra antes de meternos con la super cajota de haul de shit de San Valentín porque así se va a titular, que luego nos pegaremos una risa vosotras conmigo por lo de San Valentín, voy a dejar lo de San Valentín el picardía top, que además me lo voy a poner abajo y todo, lo voy a dejar para el final porque este es el haul de shit de San Valentín y el top del top del top de San Valentín lo voy a dejar para el final no digo nada y lo digo todo luego reiréis un poquillo conmigo bueno, lo primero que os quiero enseñar es que me han mandado desde Hey Happiness que antes era Happiness Boutique y ahora es Hey Happiness mirad las cajas, que bonita llevo pues años ya colaborando con ellos me preguntáis siempre muchísimo que de dónde son mis pendientes que os gusta mucho el rollo que llevo en los pendientes en la oreja y casi todos mis pendientes son de Hey Happiness es o plata bañada en oro o acero, aleación de acero muy bueno también bañada o en oro o en plata o simplemente plata si lo queréis en toro plateado me he pedido este pendiente que lo podéis comprar el pan de dos o suelto y lo he cogido para el segundo agujerito para que me adorne más que ahora me lo estaré poniendo y me lo voy a dejar puesto pero lo quería que vierese ahí la caja cómo va presentada os voy a poner que tengo un código de descuento por la pantalla para que si os gusta algo harán para el día de lo enamorado o lo que sea que, wow, descuento mirad qué bonito, qué pasada de pendientes me parece bonísimo mirad cómo brilla, lleva como pues como brillantito blanco es una mariposa y una cruz los dos enganches en el mismo arito estos pendientes son muy guays porque los puedes intercalar puedes ir comprando lo que cuelga suelto e irlo cambiando con el arito y parece que tiene varios pendientes diferentes teniendo los mismos pues pueden irle variando así que estos me han gustado muchísimo que la página de Hey Happiness echarle un vistazo porque yo tengo colgantes, tengo pulseras tengo de todo de ellos, no se pone feo, es bisutería buena a no ser que queráis comprar cosas de plata o bañada en oro pues todo es bañada en oro pero me refiero que el metal puede ser aliación, lo que es metal, acero o puede ser plata, plata que ya ahí depende de lo que os queráis gastar pues podéis elegir un material u otro los enlaces a estas cositas las voy a dejar en la cajita de información por si os gusta y mi código de descuento por pantalla en la cajita de información por si también os queréis hacer un pues un autorregalo para San Valentín o para vuestro cumple o para cuando queráis así que me lo voy a poner y vais a ver cómo queda mirad qué monada cómo queda la mariposa con la crucecita que al moverse brilla un montón y aquí me he puesto el segundo pendiente y el primero me parece que quedan muy monos y ahora ya sí que sí, de lleno me meto en el haul de Shein el jersey que llevo os digo que también es de Shein os lo enseñé en uno de los últimos hauls voy a poner el código de descuento por aquí que es Elena García 15 que creo que ahora para San Valentín no me lo han cambiado me han dejado el mismo que sirve durante todo el año no caduca y va a ser un 15% de descuento le he pedido cosas a las nenas ya os lo digo y voy a empezar por esta maravilla de aquí que se lo he pedido a mi Adriana que por cierto está a 3 días de cumpleaños ya ha pasado un año, madre mía mirad qué abrigo más precioso para la primavera por dentro es todo forrado y mirad qué orejas de conejito lleva las moñitas va abrochado con botones y yo le cojo siempre bueno lleva ahí esas pinzitas que le hace como si fuese faldita por abajo siempre le cojo este tipo de abrigo porque va súper a gusto súper a gusto no lleva cremallera que luego le hacen daño aquí y va como muy a gusto para primavera que todavía hace frío pero ya colores más primaverales mirad qué bonitas las flores por dentro todo va forrado de flores y no puede ser más bonito recomiendo muchísimo las cosas de niño pequeño y bebés en Shein y todos los abrigos casi todos los abrigos de bebé trae esta monada esta cucada de aquí yo la abro y yo la enseño y es un bolso que aunque sea para echarle la foto es que está graciosísima mirad qué gracioso es rosita con la oreja de conejito y por dentro todo estampado de flores así que tú le pones esto a la niña aunque sea para echarle la foto y es que está graciosísima buenísimo, buenísimo yo le he cogido a mi niña va a cumplir un año está muy grande y le he cogido la talla la talla, la talla lo digo ahora mismo creo que es la 90 la 80 lo voy a engañar es que en casi todo le cojo la 90 pero le he cogido la 80 aquí está os tenéis que fijar mucho en la tabla de tallas le queda perfecto le queda perfecto la talla 80 para que le sirva pues eso aquí hace frío abril incluso mayo si viene con rasquita fresquito hay días fresquito también se le puede poner así que lo va a estar utilizando unos cuantos meses y me gusta ya este rollo muy primaveral y muy gracioso súper bonito para seguir con la temática le cogí a Gémena también un abriguito en rosa mi Gémena tiene cuatro años y medio sí cuatro años y medio le he cogido la talla 120 se lo vais a estar viendo le he echado clic le he echado fotos para que os hagáis una idea y veáis cómo están de grandecilla y la talla que yo les pido mirad por dentro viene forrado y mirad que cosa más bonita la cremallera súper bien esto es de pana rosa y por dentro como de florecita y borriguito todo forrado porque ya os digo que aquí todavía quedan que hace dos meses tres todavía de frío sobre todo por las mañanas cuando van al cole pero ya me gusta ponerle todos sus abrigosos o marrón oscuro o azul marino o negro y ya quiero tonos más primaverales no había el mismo pero para llevarla a las dos de rosita pues le he cogido este a Jimena los botones son en oro rosa súper mono el puñito es así para que se le quede justo no se le vea el frío y por fuera pues lleva el cierre y todo con su botoncillo de atrás es más larguito hace como en circulito y es buenísimo además los detalles de la pana todos los cierres todo esto de pana me parece muy mono muy mono me ha gustado mucho trae también eso la talla 120 5 o 6 años y trae también el colgador para la percha del cole para cualquier lado pues que lo pueda colgar me ha parecido un mono y que van a ir las dos muy guapas a ver si ahora en marzo que tiene el bombón vacaciones y yo estoy un poquito mejor estamos todos un poquito mejor pues hacemos alguna escapada algún viajito y pues siempre me gusta llevarlas como más iguales y más más bonas vestidas por seguir con cosas de la niña Rebequita para Adriana esto tengo que decir que aparte que le ha quedado un poco grande en la talla 90 aparte que le ha quedado un poco grande he visto que era muy mucha era muy tendencia en la página de Sheik este tipo de cuello pero lo veo me parece buenísimo pero veo a mi niña muy chiquitilla que metía y le veo esto como muy exagerado veo lo que es lo veréis en la foto en el clip que le he hecho pero se lo veo un pelín exagerado de grande y es que creo que es por eso porque le está un pelín grande pero no me importa este lo tenía ahí en rosa y en este verde yo lo cogí en verde porque me encanta el color pero creo que se lo voy a guardar lo voy a tener ahí en el armario pero le va a dar más uso en otoño que la niña ya estará más grandecita andará y pues la chaquetita le quedará esto no le quedará como tan grande y se esconderá que es que se le queda vamos la cabecilla muy chica y esto lo veo como muy grande y es porque le quedan muy grandes las chaquetas es una rebeca muy mona ahí podéis ver el tejido a mi me sale la ropa de la niña de Sheik muy buena los botones son pues botones normales pero esto ya os digo de cara al otoño yo lo quería para la primavera pero al estarle tan grande pues yo creo que ya para el otoño le va a estar bien y seguimos con cosas para ellas y ya me quito lo de ellas de medio si lo encuentro aquí está y es que le he cogido a Jimena y a Adriana veis las dos chaquetitas son cortavientos Jimena 130 y Adriana la 90 le han quedado al pelo perfecta las dos por eso os digo que tenéis que fijar mucho en la tabla de tallas porque la Rebeca es la 90 y le queda enorme y esta es la 90 y le queda perfecta es un cortaviento con capucha de unicornio de de estrellitas de arco iris de nubes de pajaritos el estampado no me puede gustar más lleva el puñito con goma lleva bolsillos verdaderos la cremallerita lleva el protector este para que no le haga daño al cierre de la cremallera y por dentro va forradita así como con esta tela ya os digo que es un cortaviento y le he cogido este para Adriana y exactamente el mismo en una talla grande aquí os lo puedo enseñar el de Jimena que van a ir las dos para comérselas me encanta en Shein lo que me gusta es que aunque no hayas tenido los niños muy seguidos para que le puedas poner la misma ropa que mi niña se llevan tres años y medio pero tiene mucha diferencia de cuerpo porque una es muy pequeña y mi Jimena está grandísima pareciese una niña de seis años entonces en Shein podéis coger de diferentes tallas como si una tiene trece y la otra tiene dos o tres le podéis coger la ropa igual aunque se lleven bastantes años de diferencia me gusta muchísimo se lo estaréis viendo puesto como queda pero muy recomendable y ahora para primavera cortamiento van muy guapa y van ahí iguales que a mi va a ser super ilusión y les voy a echar fotos seguro eso de las nenas por ahí voy a dejar la ropa ropa para el final y os voy a enseñar cositas para la casa y de decoración y al final os enseño la ropa si creo que lo voy a hacer así bueno en uno de los vídeos de cosas para la casa de rebaja os enseñé este tipo de de pack para la cocina y la decoración de la cocina visteis que puse unos rosas como un rosa muy chicle y no me es que no me acordaba que había pedido este que mirad viene súper bien envuelto hasta para un regalito y todo veis que viene ahí la cajita y pone todo lo que trae todas estas palas y este mirad el rosa que bonito es o sea exactamente igual pero el rosa me parece mucho más mono como tan hemos pensado hacer una cocina en la en la cochera pues no sé si guardaré y dejaré uno para la cocina de abajo y el que ya he puesto pues dejarlo puesto en la cocina de arriba o si haré un sorteo lo sortearé por instagram o no sé lo que haré pero algo haré con esto no lo voy a dejar ahí en una esquina así que ya me enteraré si lo sorteo pues ya me enteraré por instagram me tenéis que seguir por instagram porque por allí es por donde voy a hacer los sorteitos eso de cocina os dejaré el link en la cajita de info por si os gusta tenéis negro en todos los colores este pack de utensilios están todos los colores cojines que me gusta a mí una funda de cojines de chile viene así es de 45 por 45 y yo ya pensando en la decoración de primavera porque como sabéis en san valentín no hay decorar como tal así de corazones no hay decorar este año ni me ha dado la vida he estado mala mi niña no he estado mala el papá ha estado mal hemos estado malos todos lleva un mes de enero muy negro pero bueno no me quiero quejar mucho he cogido esta funda de cojines ya pensando en la primavera en la decoración de primavera mirad que bonita lleva como todas esas mariposas con unos tonos preciosos el cojines es gordito es una tela como de saco gruesita y todo va bordado con su puntito con el filito en el color más oscuro me parece precioso el cojín para primavera y me ha gustado muchísimo muchísimo este los fundas de cojines los tenéis a 6 euros y algo la máscara 10 a 2 euros a 1 euro y pico tenéis fundas de cojines preciosas y esta me ha gustado muchísimo bordadita y os la recomiendo siempre en otoño decoré con las fundas de Shein en Halloween en Navidad tienen de Navidad en todas las épocas del año sacan su pues su funda de cojines cortina cortina super hiper mega preciosa he cogido la talla 260 por 1.40 que es la más grande son cortinas blascas para el salón las quiero para el salón y llevan el sistema bueno hay de muchas medidas pero yo he cogido esta que es la que me viene bien para mi largura de mi casa lleva la anilla en blanquito y la cortina viene con este dibujo que me parece como super romántica y super bonita ¿veis? ahí lo podéis apreciar hace un dibujo precioso 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 ahí lo podéis lo podéis ver me parece buenísima y he cogido dos hojas una está ahí y la otra está aquí que las voy a echar a lavar es 100% poliéster las tienes que planchar o simplemente las lava y las cuelga y ya se le quita la ruga y a mí me salen muy buenas quedan muy vistosas muy bonitas y no son nada de cara y otra de las cosas que pedí para la casa es esta manta que ahí la podéis ver como en rosa ¿qué rosa es este? rosa empolvado rosa vieja rosa no sé es de 1,50 por 2 metros y esta la quiero para el sofá para la decoración de primavera que ya os adelanto que va a llevar todos los pasteles todos los rositas para el salón y la voy a poner pues en el salón ahora en primavera así que la voy a dejar metida en su bolsa ya sabéis la medida 1,50 por 2 metros y esta a mí las bandas de Shein me gustan mucho para los sofás para los pies de la cama y además es que las usamos aparte de que adornan es que las usamos muchísimo y ahora ya me meto de lleno en la ropa de ropa me he pedido este vaquero que no me he probado todavía nada me lo voy a probar ahora y veréis si me queda bien o no me queda bien pero me gustó mucho al verlo talla M todas las cosas que no me queden bien o que a partir de ahora pues me pide o compre y no me queden bien o no me acaben de llenar me he abierto una página en Vintech que me pones por aquí el nombre y por allí estoy vendiendo las cosas y además cosas de decoración cosas de las niñas que se le quedan pequeñas con muy poco uso y económica que ya he subido varias cosas y han volado y conforme la he subido pues se han vendido y os aviso por aquí porque me preguntáis muchas veces que qué hago con la ropa antes la mandaba a mi cole pero es que me parece pues que eso habrá ropa que la mande que si la siga mandando pero hay otra que me da mucha pena mucha pena que es buena que no tiene apenas uso y allí le echan las fotos muy malamente las cuelga muy malamente no lo sé no me acaba de llamar la atención esa página y entonces las cosas buenas que de verdad son chollazos no lo voy a poder subir todo subiré las cosas que son muy especiales muy buenas a Vintech y cuando se me acumule mucho pues lo mandaré a mi cole porque no puedo con mi vida me he pedido estos pantalones en este tono de vaquero que había varios tonos son así no son pitillos pitillos pero tampoco son anchos y son un monfi o no sé ya que estilo es porque ya hay tantos estilos de vaquero vienen rotitos ahora ya para la prima a ver a que me gusta mucho con todos esos rotos y de este color de vaquero no tengo ninguno así que me hace mucha ilusión eso es por aquí que me estaréis viendo como me quedan ya me decís en comentarios que os parece este pack de bodys que es talla M vienen tres bodys cuatro ala cuatro bodys que bien la talla M este es negro con el escote cuadrado que me parece chulísimo se abren todos por aquí por la entrepierna este es gris básico ahora para la primavera esto le saco mucho partido este barroncito que tiene el escote un poco diferente hace como este huequito también buenísimo de estos no me los voy a probar todos me probaré uno con los vaqueros para que lo veáis porque quedan todos para que veáis la talla y este más cuello un poquito más cerrado y en tono más crevita esto es la primavera con los vaqueritos así anchos y las zapatillas planas así las covers como yo ahora mismo son biofit de diario de que voy comodísima y súper a gusto así que el pack de bodys creo que eran 20 euros 4 bodys está general de precio los packs que vienen así muchos bodys o muchos leggings o muchos jerseys merecen un montón la pena en Shein porque es que te ahorras bastante y ahora ya viene lo de San Valentín yo veo a todas las youtubers haciendo este vídeo de Shein por San Valentín unos vestidazos unas galas unos tacones yo que sé un poderío me voy a ir a cenar con mi marido me voy a ir a cenar con mi novio me voy a ir a ver dónde me voy a qué discoteca a tomármelo una copa yo no sé qué yo no sé cuánto ay madre mía yo iba a hacer un vídeo pero digo mira voy a pedir cosas que de verdad me voy a poner que le voy a sacar provecho y utilidad le pediré cosas a mis niñas y cosas para casa porque yo dónde voy a ir señores yo dónde voy a ir ahora os voy a enseñar la joya de la corona todos enseñando sus picardías de Shein sus transparencias su cómo se llama esto de cuero del látigo yo qué sé muy picante todo para poner a los maridos ahí muy bien puesto el día de San Valentín y yo es que me río me río porque es que me tengo que reír me tengo que reír voy a enseñar ya las últimas tres cosas he pedido esto por como por daros idea este vestido es súper económico no sé si son 10 euros 12 euros de 13 euros no pasa seguro queda puesto espectacular es de tela como de camisa muy suave lo tenéis en negro y en gris yo he cogido la talla M manga larga por supuesto porque hace frío en febrero y lleva todo el cuerpo de este tejido que es nido de abeja se llama creo que queda la cintura te hace un culo levantado súper bonito luego lleva al final de esto un volantito hace un cuerpazo espectacular preciosísimo que yo esto me lo voy a poner no que lo colgaré en 20 sí porque esto cuando me lo voy a poner yo yo no voy a salir de cena yo no voy a salir de cena no me encuentro en una etapa de mi vida aparte que estoy muriéndome de mala en una etapa de mi vida que ni me voy a ir de cena en San Valentín ni estoy pensando donde voy a tomar la copa ni que taconazos me voy a poner ni que labios rojos ni cuando voy a ir a la peluquería no señor es muy triste sí pero es que es la época de mi vida en la que me encuentro y es lo que hay hay que ser real como la vida misma así que yo me río porque ahora voy a enseñar mi súper picardía que me voy a poner la noche de San Valentín ahora lo vais a ver antes que eso voy a enseñar este clonazo que estaba encantada y muriéndome por esta chaqueta clonazo de Zara que estaba súper agotada en Zara no lo sé porque no me iba a gastar el dinero que vale en Zara pero en Shein también estaba agotada y la han vuelto a poner esta chaqueta rosa que queda muestra que es pura fantasía pura fantasía queda muy completa de brazos esto con un pantalón pitillo negro para ahora para la primavera que todavía haga fresquito unos vaqueros con unos estiletos taconazos negros chulísimo esto sí veo más ponible que lo voy a poner porque con unos vaqueritos con un pantalón negro aunque sea para ir tú un domingo a tomarte algo por la tarde con la familia pero te lo puedes poner o para ir al cine o para lo que sea para ir un día a comer salir a echar el día y comer esto sí lo veo más ponible pero yo ya eso de los taconazos los vestidos y todo y bueno ¿estáis preparadas para ver mis súper hiper mega picardías? que voy a poner en la noche de San Valentín lo más top de San Valentín que he pedido en este hall y ya con esto terminamos el hall sí señores es esto de aquí y diréis ¿qué? pues sí os acabo de decir que no voy a salir de fiesta no voy a salir a cenar no espero nada del día de San Valentín no espero nada simplemente voy a cenar ver una película tranquilamente relajada como mucho pediré comida a casa que eso sí quiero hacerlo para que además esa noche estrenan ese día estrenan la nueva temporada después de 17 años de la novela Pasión de Gavilanes que es mi novela de mi vida o sea yo la vi con 13 años 14 tenía cuando la echaron el bus de la primera parte y mi niña se llama Jimena por la Jimena de la novela o sea no es por nadie nada es por Jimena de la novela de los gavilanes estoy súper emocionada de que le estrenen la segunda parte y es mi planazo de San Valentín como creo que la he comprado Telecinco y también Netflix pues yo me la voy a ver por la noche en mi Netflix sentad relajad me apetece chino o tailandés o alguna comida así asiática que la vamos a pedir para que la traigan a casa y ese va a ser mi planazo de San Valentín que se acuestan pronto las niñas perfecto pues cenamos el bombón y yo tranquilo solo que no se acuestan y que están despiertas y con ganas de marcha porque se sienten en el sofá y se acoplen a pues al planazo que tenemos preparado y ya estáis sin problema entonces yo que he pedido un picardía un vestido un otaconazo no me he pedido una super hiper mega manta de corazones porque no se si la podéis apreciar o haré un clip por aquí porque esto es entero de corazones es de terciopelo de coralina no puede ser más gustosa mirad 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 que colores mirad que colores que esto no puede ser más bonito además he pedido el tamaño más gigante extra gigante que había que creo que es 3 metros 280x260 cabemos los 4 pero así super hiper mega brigay con los 4 pilla todo el sofá entero entero ya lo vais a ver ahora el clip que lo he echado de colcha en la cama y pilla la cama entera que mi cama es de 1.50 y le cuelga por los lados bastante la más grande había varios tamaños pues he cogido la más enorme porque mi plan de San Valentín va a ser así mi buen pijama y mi mantica viendo la novela ponedme en los comentarios por favor de que team soy o en que etapa de vuestra vida team de San Valentín vaya tan este año team de salista con azos labios rojos copa de vino cena con tu marido con tu novio y romanticismo y lencería picante o del team me quedo en mi casa con los niños que es donde estoy más a gusto y más tranquila y una cena relajada un picoteo en tu casa con tu marido con tu amiga con tu si no tienes pareja pues hay que celebrar el amor el amor de la amistad el amor de la familia el amor de los hijos el amor que tengas no pasa nada aquí esto es el día del amor pues cada uno tiene su amor amor propio el amor propio tú tan a gustico allí relajada que no tienes marido que no tienes niños que no tienes preocupaciones ni obligaciones así tiran tu sofá super a gusto con esta manta super a gusto con tu mantica esto es gusto puro gusto puro y con esto si habéis echado una risa porque madre mía yo viendo el vídeo de todas las youtube digo madre mía las lencerías los cueros los brilli brilli los encajes rojos los yo que sé yo que sé yo que sé si yo ya me conformo con cenar tranquila sin escuchar a la niña llorar yo con eso ya me conformo bueno escribidme en comentarios que ha parecido mi top de San Valentín y que si os gusta este tipo de vídeo déjame la edita arriba compártelo con tus amistades en tus redes sociales no olvides seguirme por Instagram que por allí me veis de diario lo que hago y lo que nos pasa más de diariamente y más en el momento si te gusta alguna de las cosas que enseño lo voy a tener en la cajita de información pues nada mi código de descuento todo todo en la cajita de info que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que un besazo muy grande y chao chao